¡Hola! ¡Somos LiveLion! Hoy estamos con mi hermanito pequeño, Mateo Choca ¡Pum! Porque hoy, chicos, por fin ha llegado el día de reconciliar a mi hermanito Mateo con su exnovia Marta Yo soy el Celestino, soy Cupido, soy su hermano mayor que se preocupa por él Que sabe que a él le sigue gustando Marta Y a Marta dijo que le te echaba de menos, ¿o no? Sí ¿No te hablo por Instagram? Eh, no, ahora no he recibido y no, no veo nada ¿No te hablo por Instagram un poco? A ver, yo vi el vídeo, pero fui a mirarlo bien y no me salió nada ¡Ah! ¡Loro! A ver, ¿y es que el móvil? Lo tengo abajo Bueno, pues otro momento lo comprábamos Así que hoy vamos a encarar a Marta, vamos a encarar a Mateo, vamos a juntarlos Y el McDonald's también Vamos a ver cómo reaccionaría el McDonald's Mira, el McDonald's porque te portaste mal Pero si este vídeo llega a 50.000 likes ¿Cuándo hiciste? A 50.000 likes y todo el mundo se suscribe Vamos a volver con esa apuesta Ya os estoy con 50.000 likes Se los llevamos al McDonald's Y otra cosa, si te portas bien Podemos hacer un vídeo que te voy a recoger al colegio con el coche ¡Wow! ¡Oh, Mateo! Un like y pasa eso Bueno, un like, chicos Así que ahora, mirad que bien está mi camita ¡No! ¡No! Está un poco mal hecha por culpa de Mateo Porque se has tirado así Perdona Unas cuantas Pero si te has tirado, yo no crees ¿Tirad a mí? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! El vídeo salió mal Creo que te lo he dejado sin hijos ¡Oh! Perdón, Exit, perdón ¿Cómo que perdón? Perdón ¿Tú qué quieres que te mate, de verdad? Literal, me ha dado una patada en el dedo Es que lo tengo hasta rojo, mira Me ha dado así una patada y se me ha echado todo el dedo para atrás ¡Oh! Bueno, ahora voy a ser más duro contigo y con Marta Ahora, por gracioso, por hacerme daño ¡Wow! Ahora, aquí mando yo, Mateo Y ahora vais a ver lo que de verdad es una broma Lo que de verdad es pasarlo mal Y lo que de verdad es pasar vergüenza con una chica Así que... Ahora se va a tomar la venganza, Exit ¡Vamos, Mateo! ¡Llegó el día! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Chao, chaan! ¡Hola! 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 ¡Pero qué abrazo es ese! ¿Qué tal, Marta? ¡Mejor! ¿Qué abrazo es ese? ¿Te has tomado dos besos, no? Claro, un poquito más exclusivo, Marta ¿Estoy esa solo dos? ¿Dos besos? Ya, ya está ¿Pero por qué? ¿Un abrazo no te basta? No sé, ¿y a vosotros? Es que buena pareja hacen, ¿eh? ¡Qué monos, por favor! ¡Me encanta esta pareja! ¡A mí también! Llámame a mi colega y me vuelvo a ir otra vez en moto ¡Joder, perdón, chica mayor! El de la moto, ese que te ha tirado, que casi te mata ¿Qué pasa? Que no, que... Es que no... Me da mucha risa porque le juzgáis ahí el tío Tu amigo tiene una moto, pero mira que tiene Mateo Mira, 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 mira Esto es mejor que una moto, más seguro Una BMX Móntate con el Marta No ¿Qué sí? ¿Atrás? Yo no monto con ratas Venga, chao Arreando ¿Para esto has venido? A ver, no Has venido porque en el video anterior dijiste que le echabas de menos ¿Cómo es lo que dijo, no? Sí, claro, claro Te recuerdo que me cogiste el móvil Vale ¡Mira, Mariano! Pero, no Pero si lo dijo en Game Street o no Que cortamos el vídeo y dijo ¡Ah, Mateo lo he hecho de menos! Sí, pero qué exagerado He dicho, he dicho De tres chicos, estaba Hugo dijo que no, Mateo, escúchame Luego dijo otro chico con el que se hablaba Y luego estabas tú, ¿eh? ¿Tú qué opinas de eso? Pues no sé Pues mira ¿A ti te gustaría recuperar a Marta? No Un poquillo Bueno, sí, yo quiero ir, sí ¡Oh! Marta ¿Me puedo ir ya, por favor? No, tú dijiste que lo querías recuperar No, yo no dije eso Yo dije que echaba de menos grabar con él y estar con él, sí Pero, no he dicho en ningún momento que lo querías recuperar O no, nada A ver, un poco si lo dijiste No Tengo que decir una cosa Marta hoy se ha pintado los ojos para ver a Mateo ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Mira nada! ¡Para ver a Mateo! ¡Mira a mucha risa! Porque es que os montáis una paranoia cuando hoy tengo que regalar algo a un compañero Por lo cual yo me vestío para la ocasión ¿A qué compañero? No, para él ¿De la moto? Sí Pero Mateo viene con flow, ¿eh? Todo de negro, con la PMX negra Eh, una toma con esta Bueno chicos, el caso Marta, siéntate Un poquito más cerquita mejor, ¿no? Que lleváis mucho tiempo sin veros Que hay mucho COVID aquí Ya empiezo A ver, yo no entiendo por qué no paráis de pelearos Tanto tú como tú, os gustáis No sé, ¿qué os cuesta admitirlo? Yo lo admití, él no ¿Qué admitiste, Marta? Que me gustaba ¡Oh! Si estamos diciendo hace 10 segundos Yo decía que no Tomaba por blocos ¿Y a ti, Mateo? Vale, esto va a ser como una terapia, ¿ok? Vamos a Mardeo Di tres cosas buenas de Marta Tres A ver Yo tengo que pensármelo Es que... Bueno, lo explico con Marta No, empieza él ¡Wow! Yo ya porto mi grano de arena Empíjate con Mateo, por favor Es muy guapa Sí Viste bien Bueno Y cuando quiere Se porta bien ¡Bueno! ¡Muy buenos adjetivos! Sí, sí Le ha llamado guapa Le ha llamado chica con flow Y ha dicho que cuando está de buenas Que es increíble ¡Qué bonito! Creo que te toca decir tres cosas buenas a Mateo ¡No turno! Es cariñoso cuando quiere Sí que es verdad que me chincha Eso... Y es vacilón Eso que fue desde el primer momento ¿Te gusta eso? Y por último Cuando es un payaso Es muy divertido ¡Oh! ¡No, Mateo! Yo aquí veo O sea, que eres vacilón A la chica le gusta eso Que seas vacilón Y que seas un payaso Al parecer también le gusta O sea, que seas divertido No un payaso de malo Sino un payaso de gracioso ¡Muy bien! Vamos en el parrio ¿A qué? Arriba ¿Arriba? ¿Cómo? Vamos a ir a ver Una coleguilla, eh Bueno ¿Qué me quieres decir? Pues que... A ver Me gusta un poquillo Marta Pero... A ver Que le gusta un poquillo Marta Que tengo... Puede ser otra chica ¡Ay, otra chica! ¿Qué chica? La puso ¿De tu clase? No ¿De tu colegio? No ¿De aquí? ¿De aquí? No ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, Mateo De Japón Sí, de Japón Entonces, me estás diciendo Que cojo a Marta Le digo que venga Te cojo a ti Te digo que vengas tú Os junto a los dos Os decís que os gustáis Y luego vas y tienes otra chica Pues sí ¿Para qué? No lo puedes saber Me da mucha bola ahí ¿No lo tienes que ver? ¿Me deja primero? Me deja en Instagram el visto Eso fue empezar Yo al menos di un poquito De cosa Le dije un hola No pasarme ¿O sea, le dijiste un hola ahí? Y yo me dije un visto ¿Y te dejo un visto de Lola? Sí Está muy feo eso Y creo que cuando acabaseis el vídeo Ayer Se eliminó todos los mensajes ¿Y eliminó los? O sea Y tú los viste antes, claro Los mensajes No, yo los vi en el vídeo ¿Y cómo le pusiste hola? Ah, cuando viste el vídeo Sí No, yo fui Y a la sequía Voy allí Le envío mensajes Y no me No me apareció a ningún Ostras A ver, yo creo que Marta Está rencoroso Está dolido Está rencoroso Le molesta un poquito Entiende que Marta borró los mensajes Porque se los había escrito Exi Pero eso no tiene nada que ver Que Marta quiera verte Porque nos dijo que quería verte Bueno Pero borró los mensajes Porque se los había escrito Exi Le molestó que Exi Le cogíse el móvil Y ya está Pero dejarte un visto ¿Te parece normal? Al menos decir un hola ¿Qué tal está? Vamos a ver con Marta Es verdad, es verdad ¿Qué pasa? A ver, Marta Estamos muy enfadados contigo Porque tú dices Que das el primer paso Que pones el hidradito de arena Pero al final Te puso un hola Y le dejaste en visto Qué feo, Marta Que tengo que ser obligada A hablar con él Enséñame el MD No lo vas a encontrar Enséñame el MD Si le echas de menos Por lo menos le contestas A la hola, Marta Eh, Marta Vamos a buscar a Mateo, chicos Ma... Lo tienes al principio Mateo, ok De ahí os podéis enfadar ¡No le sigue! O sea, en el otro vídeo Le dice a seguir Y ahora ya no me sigue ¿Por qué? Porque cogiste mi teléfono Hiciste cosas que yo no quería Dale Ahora vas a tú Vale Ahora tú quieres seguirle No Porque ahora... Dale, pero no tengo problema Pero le vas a dejar de seguirme No hay ningún mensaje O sea, no hay ni mensaje de ella Ni mensaje de él Se los dos han borrado mensajes A ver, claro Porque es que, a ver Es que el señorito Vale Me coge el teléfono Para hacer cosas Que cuando yo Tiene su teléfono Yo le respeto Vale Yo si tengo que hablar con tu hermano Yo hablo Por mi cuenta No, por tu cuenta Bueno, pero ¿por qué no le hablas yo? ¿Me estoy ayudando? Porque no tengo nada que decirle Si es una hola, ¿qué tal? Y adiós Pues ni le hablo Porque es una conversación aburrida Y es una conversación profunda con él No, a ver Yo sé algo con unas personas Que es colas Tipo, yo qué sé El chico de la moto, por ejemplo Yo qué sé Se habló con él Olvidas a ser el chico de la moto Que no te estoy llevando En buen camino ¿Qué sois? Mis padres ahora Para decir con quien me junto Aidan, ayúdame ¿Tú qué opinas? Yo venía aquí Hacerme un colacao ¿Qué pasa? Que me quieren obligar Otra vez A volver con él Y que dicen Que el chico de la moto Él no lo conoce Vale, pero no le puedes juzgar sin conocer A ver, Mateo tiene pruebas Busca el visto Que yo visto ahí No veo nada Hola Bueno, el visto Y la chico Marta se ve que la sigue Ok, su Instagram Enviar mensaje Hola Ayer Y visto A las 20, 22, 33 Y lo fuerte es que tú Borraste tus mensajes Y borraste el chat Cuando él te puso Hola Porque tú, señorito No Porque tú, señorito Coges mi teléfono Coges mi teléfono sin permiso Y es que encima dice Marta es una chica muy especial Para Lightlighter ¿Me quieres dejar De juntar con tu hermano? No te junto con nadie, Marta No, que va Pero si eres tú No alguien se te vaya a matar ¿Quién es la que dijo? Yo le he dicho No lo quería recuperar, vale ¿Qué dijo ayer? Que le echaba de menos No, no lo he dicho No lo he dicho No lo he hecho de menos Es que Ya le he dicho Marta Eres bipolar ¿Qué te pasa? Ah, claro Vale Es una cosa Que yo Me cogiera el móvil a Marta Y le hablara a Mateo Pero otra cosa es Que él te contestase Y tú no le contestaste O sea, te habló Mateo Claro, al menos ¿Para qué le voy a hablar? Hola, ¿qué tal? Adiós Cuando no tengo nada que decirle No Pero si quiere volver con él Como quiero que él me va a pasar Vale, pero si es algo Que tenga que ser algo así Que no digo que sea así Pues tiene que ser cara a cara No lo vas a hablar por el móvil, ¿no? Bueno Marta Me tanteas un poco Como ha tenido el día A ver chicos Yo no soy así No me sacas tema de hablar Pues yo tampoco voy a sacar Hombre Eso es así Entre los dos Hay que poner un poquito de cada parte Vale, pero yo no soy así Yo por móvil Vale, sacame tema Todo lo que tú quieras Pero yo ¿Qué pasa Mateo? Está haciendo una cosilla ¿Qué tienes ahí? Mira, a ver Marta Yo tengo A vos de la chica ¿Qué? Chicos Si queréis ver la reacción de Marta Todo lo que le ha dicho Mateo Y la que se ha liado Lo voy a subir todo Sin censura En el segundo link de descripción Donde pone Marta enfadada Pincháis en el segundo link Que vais a ver Todo lo que ha pasado Porque vais a flipar Os va a estallar la cabeza Así que dicho esto Nos vemos en el segundo link Aquí abajo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!